hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos a un nuevo episodio de un nuevo juego que traigo a mi canal pero que es un juego que no es nuevo se llama world of warship guerra de navíos de barcos de barcos y bueno el juego es gratuito lo hay para móvil y lo hay para pc y no se me entró la curiosidad y lo bajé para móvil me gustó voy a ver si lo puedo grabar con él con él con el blue stack para traerlo la versión móvil y esta es la versión pc la versión pc pues está está bastante chulo lo gráfico bueno es una pasada el juego bastante adictivo si se quiere porque son batallas bastantes bastante cortas si se puede ver así me gustaría tener un portaaviones pero por ahora estoy empezando así que sin críticas estoy empezando con un primer barco que me dan no tengo ni siquiera todavía lanzatorpedos pero pero tengo un destructor pequeñito el primer que te dan y bueno hasta ahora hemos ganado vamos a ver ahora que comienza la primera batalla como va creo que soy nivel 6 ya vamos que soy nuevo 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 los gráficos lo que me impresionan buenísimos bueno ya que estamos ese nuestro barco comenzamos dentro de cero ya pues estos son nuestros compañeros y los de la m tenemos estos mapas como ellos van a salir de aquí se están moviendo y va a tratar de sorprender y meterme por aquí voy a tratar pero es difícil yo soy el puntito blanco este que está aquí me voy a sacar que están los barcos amigos y los enemigos pues están de este lado a ver si podemos abonición metemos en su área estamos en su área por lo menos en la versión móvil por algo de tiempo pues ganamos la batalla también pero hay que destruirlos vamos a toda velocidad de puesto full lo veis abajo con el shift tenemos es lo que está aprendiendo hasta ahora no no esto no es un tutorial ni estoy diseñando a nadie pero con el shift tenemos un binocular mira los gráficos que bueno que bueno sería una mezcla de juegos que ya estuviesen cayendo los de fortnite y darles ahí toma se llamaría un uy qué bueno vale pues el barquito que tenemos como lo veis está bastante chulo y que se me mete por delante casi me atropello y aquí hay uno que yo te van apareciendo mira ya hay uno que le voy a dar yo ese creo que va solo voy yo a no están estos dos también hay dos deben estar por aparecer más aquí está esta piedra y bueno eso se les acercan con el binocular mira tenemos el pejero hay que calcular nuestra velocidad la velocidad de él yo voy a toda velocidad como saben y él debe de ir a toda velocidad y no es fácil porque él puede frenar que puedo frenar puede girar de hecho bien le he dado he intentado girar hay un helado pero no lo he destruido por supuesto son mucho mucha pala que hay que gastar a la izquierda tenemos como va el barco dirigido mi barco la velocidad voy a full vamos a bajar un pelín de la velocidad a los compañeros le he dado otra vez pero no lo estamos destruyendo aún venga que hay otro va cerca venga muere este si le estoy dando vamos cae está concentrado mi compañero y eso me facilita a mí dispararle ha caído ha caído vamos con este uy se me escapa este va rápido aceleramos vamos para alcanzarle no me quiero poner nada uy ha pasado cerca ahora 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 aquí hay que esperar que se recarguen las municiones le vamos a pasar al lado uy aquí está al lado pecanito toma ha caído ya creo que ha caído por si acaso aquí hay otro lo que me damos toma un poquito más estamos ganando bien todavía lo cae lo cae ahí está dando hay que repararlo bien ganamos pero como veis no es muy difícil pero me gusta son los gráficos increíble y me gustaría mira destruyó uno incapacidad a uno impactos a 29 a nivel 3 yo veía un 6 por ahí y yo le decimos que rápido de subir no 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 siguiente nivel contenedores a ver me ha enviado un contenedor que que tenga los contenedores dinero solo vale pues luego tenemos aquí yo estoy aprendiendo a utilizar este el del móvil más o menos lo tengo un poco dominado pero este es un poquito complicadito y esto lo puedes comprar con estas monedas que no tengo esto me imagino que es dinero real porque el juego es gratuito y me imagino que funcionará con micropagos como efectivamente lo es este por ejemplo que te da 4500 uy un portaaviones cuesta mucho dinero vale bueno era por ver ofertas limitadas ofertas especiales a ver doblones premium suministro entonces solo por ver este barco comprar por 27 vale barcos ah no aquí están los barcos y el a mi es que me gustan los portaaviones mucho mucho estos son unos bicharracos por dinero real es mucho dinero y me imagino que vendrán muy bien equipados con sus super misiles detectores y tal que se yo personalizaciones bueno si lo quieres personalizar ofertas especiales ofertas especiales pues tiene aquí banderas y tal que se yo y ofertas limitadas no hay disponibles vale perfecto bueno pues vamos a intentar ver si le podemos agregar algo no le podemos agregar nada yo hace poco le puse este y nada estos no sé que son son los barcos que yo puedo utilizar no creo o si no se este es el mio bueno vamos a una siguiente batalla vamos a hacer dinerito a ver si podemos vencer de nuevo bueno comenzamos de nuevo y yo digo una cosa el juego no es fácil no es que yo esté jugando muy bien porque estoy matando a todos sino que me imagino que me ponen con gente que está empezando como yo estamos aquí voy a meterme aquí en el fuego y me imagino que todos son nuevos como yo pero de mi nivel así que pero realmente en el móvil me han matado ya varias veces no es tan fácil me va a los compañeros ay que chulo mira mi barquito vale vamos a empezar a ver cuando detectamos a los primeros yo voy directo al medio yo del asunto voy a ver si me puedo meter en el círculo anel de órdenes rápidas ah mira no se ven todavía pero van a empezar a verse dentro de poco como dije me voy a meter allí y vamos a full máquina están bien hechos los gráficos se han disparado y es lo que se está utilizando hoy día son los micropagos los juegos con micropagos sobre todo en móviles y todo eso ahí están las huellas de la zona de ellos se meten y disparan normalmente se fallan están disparándome que me disparan si yo soy buena persona vamos a disparar aquí a ver si le llegamos bien se hemos calculado bien la velocidad ahí fallé ahí creo que voy a fallar uy mira a ver si le damos eh le dimos esta no va a fallar porque me vi la mira bueno no oye a ver cuando me activan a mí los lanza oh ahí se que tratar de matarles pero que pasa me han dañado me han dañado las municiones o que pasa maldito miramos ¿cuál le damos? uy casi le hemos dado no estamos no tengo estoy disparando por la retracuálpida me está siguiendo él vamos a girar vamos a girar le hemos dado en él en el armamento bien tiene que estar reparando estamos cercanos a la victoria le estamos dando le estamos girando le sigo dando mi compañero también él me sigue dando no me puede disparar creo pero tenemos otro que nos dispara vamos ahí ahí dale dispara dispara por favor vale me ha dado estamos separando a ese dispara vamos a reparar así podemos disparar bien uy 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 estuve muy cerca de morir porque estaba muy cerca de los barcos pero hemos ganado otra vez o sea empecé estoy en victor está bien por ahora ojo 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 eso es normal morir batalla de cooperación prueba una batalla aleatoria noche con los horas reales ah esos no eran reales ojo pues me estoy enterando vamos a ver batalla de cooperación aceptar y como aquí batalla aleatoria batalla de cooperación crear división no a ver aquí como entramos ya ahí estamos no sé si han batallado en cooperación creo que la otra también era en cooperación no bueno luego retrocederé el vídeo y lo veré vamos a esta tercera batalla y cuando tengo un nuevo barco haré otro vídeo para ver si os gusta a mí me gusta o sea mucha gente lo está jugando bueno millones de gente en el mundo pero yo lo estoy descubriendo hace poco hay tantos juegos para jugar de verdad también en el móvil tiene muy buenos gracias bueno vamos señores estamos aquí me quiero meter por aquí vamos mola mi barco de verdad que nuestra capitán capitán nuestra capitán aquí hay unos compis en la anterior estuve a punto de fallecer de verdad que estaba muy muy cercano a morir pero no lo permitimos creo que está gracioso el juego y hay uno de tanques también ese no lo he jugado lo bajé para la play pero no sé me perdí un poco porque estaba como atrapado lo tengo que ver lo tengo que ver porque solo hice una batalla y me fui tenía que salir pero de tanques también debe estar bueno World of Tanks ¿qué se llama? no sé si hay para móvil voy a ver si lo hay para móvil ajá han aparecido están lejos de mi de mi alcance veis que no puedo subir la mira voy a ir viendo a ver si aparece para World of Tanks una vez Mobile o bien no creo pero bueno a ese le quiero disparar a ver si llegamos yo creo que no llegaremos uy pero si le doy al alcance bajamos la mira un poco casi a ver no que difícil porque tú tienes velocidad tiene velocidad subimos bajamos uy se le hemos dado viene otro todo a velocidad ahora venga bien me vio ahí vamos ahora bien ahora bajamos porque nos estrellamos aceleramos que nos vamos adiós escucha nuevo vamos a darle bien vamos 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 bien bien aquí dale 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 bien ahí bien ahora ahora ¿qué está haciendo? está tratando reparado porque ya no le queda vida entrégate atrás vamos atrás vamos atrás vamos 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 aceleramos ya ganamos bueno habéis visto esta vez participé menos casi destruyó uno bueno hice daño a ver que me ponen destruyó uno ah sí destruyó uno ponen 17 impacte en objetivo y un incendio generado pero bueno no señores este es el juego voy a intentar ir subiéndolo a ver si conseguimos algún otro barco y pronto traeré el de móvil para que lo veáis así que yo creo que estos son mis barcos bueno mira antes de irnos vamos a probar otro vamos a probar este a ver qué tal a ver supervivencia supervivencia tienen las mismas estadísticas uno de artillería barcos de la serie 2 del 40 del 36 del 39 tres barcos ah sí tengo tres barcos plazas vacantes tengo ocho suministros diarios que puede ser esto recoger recompensa mañana a ver es mañana eh pues vamos a pelear con este a ver última pelea y nos vamos ahora sí bueno estaba viendo que en el móvil sí que existe la versión de tanque vamos a pelear vamos a ver qué tal se nos da ahora todavía no he muerto estoy invicto en PC pero moriré ya sabía que moriré no nos vamos a mentir vamos a ir a esta dirección muy cerca de la roca muy cerca de la roca vamos a pasarle pero seguramente cambiaremos la ruta en el camino eh cómo era lo de lo de la estrategia para pedir información para pedir información no lo recuerdo ay 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 ¿dónde vas? me ha cambiado aquí aquí ¿quién pide inteligencia? ¿ves? vamos a ir a esa de inteligencia aquí abajo a la vez a ver dónde aparecen este como veis es otro barco está bien también están disparando vamos a mandarle una amenaza ahora sí ahora sí ahora sí que le podemos llegar si no le damos otra cosa pero le podemos llegar y efectivamente le hemos dado mira estoy desgraciado porque me dispara uy he pasado cerca pasó cerca a mis puniciones es así que le damos ahora ahora dispara bien vamos bien ¿ves? la velocidad de él uy no 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 esta vez sí que me mataron he dejado de ser invicto todavía estoy reparando seguimos reparando seguimos reparando seguimos reparando me he metido en la cueva del león en la cueva del león vamo vamos a huir 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 ahora se puede increasing exhalada vinculola que es 1500 bene necesitan ayuda una cadena espetual hay женщina laА paz la urgen ¡Vamos! ¡Dipara! ¡Uy! ¡Me estrellé con este! ¡Uy! ¡He pasado cerca! ¡Uy! ¡Este va rápido! ¡Vamos a ver si podemos tirar a este! ¡Sí! 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 ¡Perfecto señores! ¡Ahora sí me despido! ¡Espero que te haya gustado! ¡Dale like, coméntalo, compártelo y nos vemos en un próximo video! ¡Dos destruidos! ¡Qué bueno! ¡Hasta la próxima! ¡Besitos y cuídate! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!